El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 20 de Agosto Del Libro de Ruth En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país y un hombre emigró con su mujer Noemí y sus dos hijos desde Belén de Judá a la campiña de Moab. El Imelec, el marido de Noemí, murió y quedaron con ella sus dos hijos, que se casaron con dos mujeres moabitas, una se llamaba Orfá y la otra Ruth. Pero al cabo de diez años de residir allí, murieron también los dos hijos y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo dándole pan, Noemí con sus dos mueras emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. Orfá se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, vuélvete tú con ella. Pero Ruth contestó, no insistas en que te deje y me vuelva, donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo es el mío, tu Dios es mi Dios. Así fue como Noemí, con su nera Ruth, la moabita, volvió de la campiña de Moab. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios Sion de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Él nos presenta a la iglesia en esta primera lectura del libro de Ruth, un evento de la época de los jueces, que es el tema que veníamos meditando durante estos días. Una historia un poco trágica de estas mujeres, Noemí, madre y esposa, sus dos hijos y sus dos nueras. En el marco de pocos años, unos diez años, muere el esposo de Noemí, quedando viuda. Mueren sus dos hijos, quedando ella sola con sus dos nueras. Esas pérdidas son trágicas en cualquier ambiente y contexto, pero mucho más en Israel, donde era el varón de la casa quien le daba dignidad a las mujeres o a los niños que hubieran en el hogar. Si no había un varón mayor de edad, llámese esposo o hijo, las mujeres perdían toda la dignidad. Tenían que dedicarse o a la mendicidad o a la prostitución, para poder sobrevivir. Cuando miren sus dos hijos, una de sus nueras, Orfa, decide regresar a su vida pagana, de donde le había sacado su esposo ya fallecido. Noemí deja en libertad a Ruth, que también era pagana, era una mujer de Moab, pero que al haber estado casada con el hijo de Noemí, pues había asumido la fe judía. Y Noemí le dio libertad, si quiere regresar a tu patria, a tus cosas, a tus dioses, adelante. Y Ruth, una mujer pagana, dio testimonio de fidelidad a Yahvé y fidelidad a su fe. Fidelidad al amor, a su suegra, para no dejarla sola y abandonada. Y hacen una especie de pacto, donde vayas iré, lo que creas yo creeré, lo que hagas yo lo haré. Y van a crear un lazo muy especial, donde va a ser el Señor quien comenzará a abrir caminos. Cuando la cercanía, la gratitud, la fidelidad a Dios están presentes en un grupo humano, Dios se encarga de abrir caminos de prosperidad, que va a ser un poco la historia de estos días que vienen. En esta historia tan particular, si quisiéramos entresacar alguna enseñanza para nuestra vida, tendríamos todos que reconocer que a pesar de las pérdidas que tengamos en nuestra vida personal, Dios siempre sigue vivo. Dios siempre está allí. Para darnos nuevas oportunidades, para abrir caminos, para hacer salir el sol en medio de aquellas noches oscuras que a veces nos acompañan. Somos nosotros quienes a veces nos cerramos a esa obra de Dios y pensamos que todo está perdido cuando llegan realidades difíciles a nuestra vida. Luego en el texto del Evangelio, seguimos en este capítulo 22 de San Mateo, viene el Señor teniendo discusiones con las autoridades religiosas de Israel, sobre todo con algunos movimientos o sectas. Habían dos sectas a nivel doctrinal muy fuertes en la época de Jesús. Unos eran los saduceos y otros eran los fariseos. Los saduceos eran personas, varones que venían de clase alta, que tenían la firme convicción que Dios solamente nos había dado esta tierra, pero que después de la muerte no había nada. No creían en la vida futura. Tampoco creían en la existencia de seres espirituales como los ángeles. Todo Dios lo daba aquí, en esta tierra. Por eso para los saduceos, Dios bendecía con muchos años de vida, con muchos hijos que pueden generar un hombre y con mucho dinero. Si alguien no tenía alguna de esas tres cosas, era considerado maldito. O si alguien perdía esas cosas, era por sus pecados. Y por eso un saduceo nunca ayudaba a un pobre o a un enfermo. Porque entendían, si han perdido riqueza, y han perdido salud, es porque están pagando por sus pecados y no nos podemos meter en el campo de Dios. Esos eran los saduceos. Con ellos había tenido una discusión en los capítulos anteriores. Los fariseos eran hombres que venían de clase media-baja. Muchos de ellos se habían dedicado a ser pastores de ovejas. Ahora habían como ascendido y estaban dedicados a pastorear fieles, a doctrinar judíos y a ganar judíos para la tradición religiosa. Se dedicaban al estudio de las escrituras. Y ahora uno de esos fariseos queriendo poner a Jesús en aprieto le hace una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Tenía importancia la pregunta porque los judíos se habían enredado en una maraña de preceptos donde junto a los diez mandamientos que conocemos dados a Moisés se habían elaborado otros 603 mandamientos. 613 tenían que cumplir. Y algunos de esos mandamientos estaban divididos en ABCDE. O sea que era una cantidad enorme. Un judío estaba a la mitad de la vida aprendiéndose los preceptos y la otra mitad bregando a cumplirlos. Y por eso tiene sentido la pregunta que le hacen pero es capciosa para ver qué tanta profundidad tenía el nuevo maestro Jesús en su enseñanza. Jesús respondió con lo que ellos querían escuchar pero introdujo una novedad. El mandamiento principal es este el que está estipulado en el Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hasta ahí era lo que querían escuchar. ¿Cuál es la novedad? Y el segundo es este. Igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa era la gran novedad. Para los judíos era suficiente amar a Dios con todo el ser. Aunque no se tuvieran buenas relaciones con los demás. Ahora el Señor pone en la misma condición, en la misma altura de importancia el amor a Dios y al hermano. Un amor implica el otro. Fallar en uno de esos amores significa fallar en los dos. Y de eso tenemos nosotros mucho que aprender. No es suficiente con tener excelentes relaciones con Dios. En la oración, en la piedad, en la práctica espiritual. Eso se pone a prueba cuando yo reviso cómo está mi relación con los demás. mi capacidad de amar, de servir, de perdonar al hermano, al que tengo cerca. No es suficiente con amar entrenablemente al ser humano yendo al encuentro de sus sufrimientos y de sus dolores al margen de una relación con Dios. El amor al hombre porque es hombre se llama filantropía. Eso lo hacen todos los paganos. El amor al ser humano porque es hijo de Dios y hermano mío en la fe eso se llama caridad cristiana. Por eso cambia mucho el ámbito del amor a los demás si hay fe en el corazón. Y termina Jesús diciendo estos dos preceptos sostienen la ley y los profetas sostienen toda la escritura. Por eso cuando uno hace un examen de conciencia para hacer una buena confesión tendría que revisar cómo está su amor con Dios si lo estoy amando con todo el ser con todo lo que mueve mi existencia con todas mis decisiones pero también cómo está mi relación con los demás en familia en mis tareas de hogar con mis amigos en mi trabajo en la relación con aquellos con el cual entabla algún tipo de contacto. Esa realidad de amor hacia los demás marca mucho la vida cristiana. Más adelante lo dirá Jesús en los evangelios en el evangelio de San Martín al final lo que hicieron a uno de estos mis humildes hermanos lo hicieron conmigo. No sé que a ninguno de nosotros se nos dificulta ver a Jesús presente en la fracción del pan y en la comunión y lo adoramos y nos postramos pero si nos cuesta a veces verlo presente en el otro sobre todo cuando ese otro ha creado sufrimiento y dolor en nuestra vida o cuando ese otro es un desconocido o cuando ese otro no es de nuestro agrado quien no es capaz de ver a Dios presente en el otro también se le nubla su presencia en el altar porque una presencia implica la otra hizo brota de este mandato que el Señor da a este grupo de fariseos que hacían la pregunta finalmente celebramos hoy con la iglesia esta memoria de San Bernardo Abad uno de los grandes santos de vida monástica en la historia del cristianismo dedicado a fundar varios monasterios en un ambiente de Francia llamado Claraval por eso es conocido en algunos lugares como San Bernardo de Claraval dedicado a la vida de oración a la vida monástica a la contemplación pero que la iglesia lo nombró también doctor en virtud de la profundidad de sus escritos y de su enseñanza toda la enseñanza de la iglesia siempre brota de la escritura el conocimiento de la escritura y la enseñanza de ella nos va disponiendo el corazón para acoger cada vez más y mejor al Señor en nuestra vida para acoger y mejor al Señor por eso es cuando Dios cuesta